Te voy a decir ya estoy listo, pa' que tengas un corazón Saludos, vamos a iniciar en esta jornada una de las sopas más tradicionales de nuestro querido salvador como lo es la sopa de res en realidad esta es una versión mía de lo que yo he aprendido de cómo hacer una sopa de res como siempre lo digo en cada uno de mis videos es mi versión es como yo logré desarrollar, aprender a hacer esta sopa y por lo tanto pues estos son los ingredientes y los pasos que yo voy a seguir para esta receta la sopa de res no es que sea originaria del salvador sino que tiene su versión ya que los distintos países del mundo también conservan su versión de sopa de res específicamente en Colombia se le llama sancocho y se toman el desayuno específicamente en Bogotá y en las zonas frías de Colombia nosotros en El Salvador pues esta es una sopa que la tomamos a mediodía la utilizamos como almuerzo y esta es una sopa muy tradicional que la podemos encontrar en los diferentes menús de los comedores y restaurantes de nuestro país los ingredientes que vamos a utilizar son tengo una libra de costilla alta de res y media libra de hueso de yugo vamos a agregar ajo, cilantro, vamos a agregar elote, vamos a agregar yuca y al finalizar por eso los he dejado hacia parte porque estos vegetales requieren de una cocción más grande por eso lo vamos a colocar al inicio y estos ya son vegetales que necesitan una cocción más pronta no necesitamos colocarlo al inicio sino que ya casi al final vamos a utilizar medio whisky, cebolla, chile verde, vamos a utilizar repollo aproximadamente la mitad de un repollo, en este caso es un repollo pequeño vamos a utilizar media zanahoria, vamos a utilizar ejotes y vamos a utilizar 4 pipianas además vamos a condimentar con sal, pimienta y comino vamos a dar inicio a la receta como primer paso para elaborar la sopa voy a dorar los huesos voy a agregar aceite a la cacerola para dorarlos voy a esperar que caliente un poco el aceite para agregar el hueso vamos a agregar los huesos vamos a agregar 4 dientes de ajo y vamos a estar mezclando de vez en cuando los huesos para que se vayan dorando de forma pareja vamos a darle vuelta al hueso para que vayamos dorándolo, esto nos va a garantizar que la sopa no nos quede demasiado clara vamos a agregar los vegetales de cocción larga vamos ahora a proceder a agregar los vegetales de cocción larga que sería la yuca el elote y para aromatizar le vamos a poner cilantro vamos ahora a cubrir con agua vamos a tapar y vamos a esperar a que rompa el hervor para luego bajar la temperatura de la cocina o la llama de la cocina ahorita lo tengo en una llama media alta cuando ya haya llegado al punto de ebullición le vamos a bajar la temperatura para que se vaya cociendo despacio como vemos ya está hirviendo la sopa vamos a bajarle la temperatura y vamos a dejar cocer por aproximadamente media hora más en este punto vamos a agregar un soplito de cebolla con chile verde vamos a agregar pimienta con comino y vamos a agregar sal vamos a poner suficiente sal porque tenemos que colocar los vegetales si usted se fijó ya la yuca ha reventado vamos a probar de sabor ok ya en este punto ya la carne está blandita ha pasado aproximadamente una hora de cocción vamos a agregar los vegetales de cocción corta aquí van los ejotes los pipianes el whisky y la zanahoria los vamos a colocar hasta este punto para que no se nos pongan demasiado blandos el repollo se lo vamos a colocar hasta que hayamos terminado la sopa para que con el propio calor de la sopa se cocine el repollo vamos a tapar y vamos a esperar que rompa el borde por lo menos unos 3 minutos para que se termine de cocinar con el repollo para que se termine de cocinar con el repollo y ya tenemos lista la sopa para el montaje solo vamos a esperar unos 5 o 10 minutos para que se termine de cocinar con la temperatura que tiene ahorita la sopa el repollo vamos a proceder a emplatar la sopa de res y aquí tenemos el montaje de la sopa de res los dignos diálogos son sonantes son los mejores del salvador vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver